Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión te traigo al posible heredero de Heretic. Apocryph es un juego de disparos en primera persona en un brutal mundo de fantasía oscura. Se dice que es el heredero número uno de Heretic, pero esto lo sabremos más adelante. Toma sus raíces en los juegos de disparos de fantasía de la vieja escuela, así que prepárate para una intensa acción FPS de espada y hechicería en medio de castillos olvidados, santuarios malvados y mazmorras decrépitas. El mundo de Apocryph es un lugar sombrío y violento que alberga magia. Rituales oscuros y peligros en cada esquina. Donde quiera que vayas, te enfrentarás a monstruos implacables, trampas y pasadizos bloqueados y solo podrá depender de usted y de su equipo para sobrevivir a las pruebas. ¡Chau! ¡No! Apocryph tiene niveles estáticos, cuidadosamente hechos a mano y centros de nivel, todos repletos de secretos, monstruos y trampas. Tu personaje puede manejar hasta 9 armas diferentes con modos de disparo alternativos, incluidos armamentos cuerpo a cuerpo, hechizos, bastones y artefactos. Los objetos pueden ayudarte en situaciones difíciles, las pociones de salud ayudarán a tu salud, los frascos de maná pueden restaurar tu maná, los objetos de combate pueden dañar a tu oponente. También hay reliquias más raras y poderosas que se pueden encontrar, como la temible Obliterator Mask, que te envuelve en un traje de armadura casi impenetrable, te permite golpear a los enemigos con tus simples puños y enviar poderosas ondas a través de las paredes y el piso. O la esencia de la cegadora, que te convierte en un avatar de la muerte misma, aumentando tu velocidad, otorgándote alas para realizar dobles saltos y una guadaña que rompe y destruye casi cualquier oponente. Algunas armas y objetos se pueden usar para aturdir a los enemigos, congelarlos, dañar el área de efecto o incluso proporcionar medidas de defensa. El juego usa un sistema gore sofisticado, un poderoso golpe final puede arrancar una parte del enemigo directamente de él, mientras que críticamente, sobre dañar a un oponente literalmente, los hace volar en pedazos, con las extremidades volando a través de la habitación y pegándose en las paredes. Objec policies pen preyers Objecación detrás de metal Objecaciones de empresas Objecaciones de Objecaciones del mundo Objecaciones de Usted controla al inquisidor, una vez una persona de alto rango de la jerarquía religiosa Zilai. Los Zilai eran conocidos por muchas cosas, como su arte, artes mágicas y unidad, pero todos los mundos les temían por una razón diferente, y los Zilai adoraban a la muerte misma. Durante siglos, asaltaron innumerables mundos, cosechando almas en nombre de su temida señora. Los eventos que procedieron al juego te llevaron al exilio, y ahora, después de muchos años, regresas solo para encontrar fortalezas y tierras invadidas por demoníacos engendros y viles bestias. ¿Por qué estabas exiliado? ¿Qué podría causar esta desolación? Es hora de encontrar algunas respuestas, y cosechar algún engendro demoníaco en nombre de Pale Mistres. ¡Suscríbete al canal! Esta primera demostración en fase alfa, está desarrollado por Unity, y esta alfa es decir, en este momento solo cuenta con un nivel, supongo que del primer episodio. Pero con esta probada de lo que podría ser Apokrit, he quedado satisfecho, pero con ganas de más. El ambiente lúgubre, donde hay cuerpos desmembrados por doquier, la música instrumental de fondo con rock pesado o heavy metal, me hacen recordar a juegos como Painkiller. También en ocasiones, cuando haces una muerte del enemigo, y el entorno se realentiza, es bastante disfrutable. Algo similar, igualmente a Painkiller o a Killing Floor. Las pocas armas que probé, me gustaron mucho, empezando con el ataque cuerpo a cuerpo, y con un bastón mágico, que me recuerda a la ballesta de Heretic, o unos guantes que son como una especie de metralladora. Vaya, aún es muy pronto para opinar más cosas, pero estaría bien que puedan romperse algunos objetos ambientales, como urnas, o romper aún más los cadáveres. Claro, más armas y enemigos, pero seguramente estarán presentes. Lo olvidaba, podrás tener objetos en tu inventario, y entre ellos, el uso de granadas mágicas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más quieres que te cuente? Debes probarlo por ti mismo. Te dejo el link de Steam, si quieres apoyar al desarrollador. Si no quieres pagar $15.50 pesos mexicanos, que son menos de un dólar, deberás buscarlo en la red. Pero en esta ocasión, te recomiendo ayudar a los desarrolladores. Te dejo el tráiler para que veas todo el potencial que tiene, y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!